¡Hola! ¿Cómo están? Miren, acá tengo otro cuento de bolsillo que el otro día les había contado uno, ¿se acuerdan? Y este lo escribió también Guido Van Kenchen y lo dibujó una señora que se llama Mercedes Rodríguez. ¿Y saben cómo se llama este cuento? Un sapo enamorado. ¿Quieren conocerlo? ¡Ahí vamos! Soy un sapo muy Don Juan y salgo de mi laguna a contarle mis secretos a la luna. Es que ando enamorado de una chica macanuda, la bellísima Tortuga. Ella tiene por amiga a una oruga de sí vida, a ser bella mariposa, de mucha hermosa. Y yo a veces me disfrazo de dragón porque quiero sorprender su corazón con una flor. Ciego amor, dice la oruga. Y no ves que la Tortuga suspira sin ton ni sol, por un verde cocodrilo sin cuentan. Miren, acá está el cocodrilo. ¡Shh! 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 ¿Quién apareció? ¡Shh! ¡El dragón! ¿Y qué tenía en la mano? ¡Una flor! ¿Y quién apareció después? ¡Shh! ¡La oruga! Y más adelante, ¡La señora Tortuga! Y por último, ¿Quién estaba enamorado? ¡El sapo Don Juan! Y colorín colorado, este cuento de un sapo enamorado se va volando. ¡Chau!